Muchas gracias, la verdad que un partido que veníamos preparado, creo que encontramos un gol tempranero, creo que por ahí el rival se desesperó y pudimos ampliar el marcador. Creo que yo venía preparándome muy bien porque sabía que ese partido iba a marcar, hoy se me dio la oportunidad y gracias a Dios que nos llevamos los tres puntos. Feliz, creo que eso es un aire más para el equipo, el equipo lo necesitaba en lo personal, gracias a Dios que pude marcar. La gloria y la honra de Dios, sabíamos de que teníamos que sumar, hoy hacemos un gran partido, concentrados, contundentes a la hora de marcar y bueno, nos quedamos con los tres puntos. La verdad que esto es de todos, esto es un símbolo al buen trabajo que hace el grupo, a la tranquilidad que me dan mis compañeros de poder colocar mis condiciones dentro de la cancha y bueno, gracias a Dios hicimos un gran trabajo equipo. Gracias a Dios, se nos dio la oportunidad de marcar otra vez y esperemos seguir así por esta senda de victoria y goleador. Confiar en nosotros, confiar en el fútbol que tenemos, confiar en cada uno de nuestras capacidades y respaldar al técnico que es el que nos ha dado la oportunidad de jugar. Sí, gol es gol y ahí vamos sumando. Gracias a Dios volvemos a la victoria, creo que era casi que una obligación ganar hoy y afortunadamente se hizo y se hizo de una buena manera, jugando bien, tres goles creo que qué más puedo no pedir. Obviamente hay cosas que se tienen que seguir corrigiendo sobre la victoria, pero es mejor corregir así que con otros resultados. En lo personal, gran partido. Sí, lo busqué, lo intenté, pero bueno, ya llegará.